Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta es mi reacción al capítulo 1032 de Guanapis. ¡No empujades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Y bueno, creo que es menester, es menester, por supuesto, hablar de One Piece, capítulo 1032. El capítulo 1031 de One Piece fue algo impresionante, impresionante. Al nivel, al nivel de la risa de Roger, al nivel de la risa de Roger. Gente dirá que no, pero es cierto, al nivel de la risa de Roger. Impresionante ese capítulo, y creo que es la configuración necesaria para que Sanji desgracie a Queen. Yo tengo las expectativas de que eso es lo que tiene que pasar, de alguna manera. Eso espero. Espero que de alguna manera llegue a pasar eso, que haya hype, y que veamos a Sanji finalmente desgraciar a Queen. Aparentemente la trama ya está avanzando, ya quiere finiquitar estos combates de Zoro y de Sanji, espero. Y bueno, altas expectativas para este capítulo 1032. Con que no me revivan a más personajes, estaremos bien. Porque ciertamente el capítulo 1030 fue una ridiculez vil y asquerosa, y lo voy a seguir diciendo siempre. Pero, eso es One Piece. En el 1031 se reivindica y de una manera gloriosa e impresionante. O sea, algo sublime el 1031. Desarrollando a Sanji como... bueno, certificando a Sanji como el mejor personaje de todo One Piece. Bueno, vámonos ya a la... a la reacción. Como siempre, les dejo como marco referencial aquí, para que puedan ciertamente seguir donde voy, porque se me olvida decir la página y todo eso, ¿no? Esperamos que sea un buen capítulo. Espero que aquí en el chat no me spoileen, por favor, porque si hay spoilers, ponen lo de que no pueden hablar, porque, les digo, no he estado en redes sociales. Así, ni celular tengo. Tengo uno todo arrabalero, porque así se desgració mi celular. Entonces, no he entrado a redes sociales, no he entrado ni siquiera... bueno, a casi nada. Entonces, este... Este... mientras me dan lo del celular por la garantía, no tengo nada. Exacto, tengo un Nokia 1100. 1100, o sea que si lo aviento, rompo la pared de la computadora. Entonces, este... bueno, vamos a... vamos a comenzar. Que nos presenta Rio Poneglyphs, coloreado de Andrés. Coloreos especiales de Grecia y de Wooden. No, la revisión y corrección de Monse, Zulia, Yare. Los editores Orobin, Javi, Darth, Eric, Chino, Chucho, Katia. Incrementándose el staff de Rio Poneglyphs Scandlation, la traducción de Sangoro, por supuesto, y los scans de Tetsu. Tetsu, que siempre me acuerdo Tetsu. Y me acuerdo Aumine Daiki diciéndole Tetsu a... a Kuroko. Así la cara. Todo fachera. Tetsu. Tetsu. El pipe 3000, por Dios. ¿Cómo? Aquí ciertamente certifica... Se certifica aquí el... ¡Omoy! ¡Omoy! ¿Eh? ¡Hashteriboyake ni munega omoy! ¡Omoy! Gran, este... Gran dibujo por el... El pipe... El pipe, ciertamente, este... Gamer Nami, épica. Y parte con los... Con los... Cascos de... Con los cascos de... De gatita. ¿No? La gatita ladrona. La gatita ladrona. La gatita ladrona. Estamos haciendo una... ¿Cómo? Estamos haciendo una película. Estamos haciendo una película... Red. Estoy harto de dibujar viejos legendarios. Ah. Mejor déjenme dibujar chicas. De hecho, el personaje que estoy haciendo es una... ¿Sabían que... Que el actual... Director de la obra de One Piece... Es la primera persona que llevó al... Al anime a Luffy? Pues bien, tenemos noticias para ustedes. Se viene el film... Red. Solo esperan... Solo esperen mientras imaginan... ¿Cómo? ¿Red? Estoy harto de dibujar viejos legendarios. Déjenme dibujar chicas. Bueno, aquí el Pipe ciertamente... Él... Él la dibujó. El Pipe. 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 Pero a ver... Red hace... 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 Tiene... Tiene la D. La D tiene como tres... Tres este... Como tres líneas. ¿Es de Shanks? Qué dolor. Yo las películas así... Yo las películas de One Piece... Me violentan. Porque no son canon... Y no sabemos qué diablos puede pasar. Es película sobre Shanks. Ah, al final... Al final el pelirrojo... Y si hizo su movimiento... Eh, mira, el pelirrojo... Es... Su movimiento es no canon. Por Dios. Bueno, seguro. Espero que... Que... Que Oda la haga canónica o algo así. Porque si no pierde demasiado. O sea, bueno, si... Hay, vemos a Shanks, etc. Pero si no fueran parte de la historia... O sea, Shiki. Un personaje impresionante de la historia que desgració. O sea, desgració con... Con... Con la película de... De Strong World. Pero bueno. Esperemos que sea una buena película. Que la haga canon. Que la haga canon. Que diga... Esto es canon. Es parte de la historia. Pero se organiza... Será una chica. Ojo a eso. Una chica no será, este... Maki, ¿no? Maki, ¿no? Oye. ¿Hay hype con esa película? ¿Los que le vemos en el manga? Sí, hay hype. Maki, ¿no? Maki, ¿no? ¿Estaría bien? Michiro Oda. Vamos. 1032. 1032. O... La katana favorita de Oden. Vamos a ir con... Vamos a ir con Zoro en estos momentos. Capítulo 1032. La katana favorita de Oden. ¿Qué dolor? Yo pensé que iba a ser... Binsmode, Kruashin, Hostel, Black Sanji. Un capítulo de Sanji. 1032. Fuimos benditores. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, qué dolor. Yo venía listo. Yo venía listo para así... Para ver a Sanji brillar. Y me ponen... La katana favorita de Oden. La katana favorita de Oden. La técnica es lo más importante para un espadachín. Eso dicen los samuráis. ¿Qué dice fulanito? A ver. Fulanito. Enma. Ah, Enma. Oh. La katana favorita de Oden. Bueno. Bueno. La katana favorita de Oden. A ver. Llamao. Petición de portada. Llamao y dos Kuroneko. Fíjate, Kuroneko. Gato negro. Épico. Entregan paquetes a domicilio. Fukadashin. No se le roba el pasado. Y ahora la abuela comunista de Cario. ¿Cómo? Petición de portada. Llamao y dos Kuroneko. Entregan paquetes a domicilio. ¿Y esto qué? Aquí bolsas. Bueno. Trae la mochila de Luffy. Que le dio Boa Hancock, ¿no? Bueno. Estilo. La que llevaba cuando llegó a Sabodi. Por segunda ocasión. La petición hace un guiño a la empresa Yamato Transport. Que en su logo tiene un par de gatos negros. Y que en Japón se llaman Kuroneko. En el título de uso de los kanji. Amor y katana. Amor y katana. La katana favorita de Oden. El vice. Sí. O sea. El capítulo 1032. Podríamos nombrarlo. El vice. O sea. La katana favorita de Oden. Ciertamente. A ver. Marco. Marco. Marco Fénix. Convertido completamente en Fénix. ¿Qué te ocurre, hizo? ¿Se dirigen hacia? Ya lo del editor me violenta. El vendehumo del editor. No es cómodo llevarte mientras estoy herido. ¿Herido Joy? De acuerdo al anuncio. Que acaban de dar. Esto empeorará. Entonces Marco. Si está herido. Y la regeneración no es completa. O no lo puede hacer de una manera constante. Eso del yokai gigante. Me preocupa mucho. ¿De dónde salió tal enemigo? ¿El yokai? ¿El yokai? ¿El de Kanjuro? ¿Te preocupa mucho? ¿A eso se refiere? El yokai gigante me preocupó mucho. ¿Dónde salió el enemigo? No creo que haga los numbers. O sea. El yokai es lo de... Ajá. Lo de Kanjuro, ¿no? Marco. ¿Será que va a curar a Kiku? Ay, qué dolor con eso. Mira nada más, Big Mom. Marco, Big Mom. ¿Marco va a entrar? Bueno, está herido. Parece que todo el interior del castillo está en llamas. No te distraigas por eso, yo... Por eso, Joy. De acuerdo. ¿Va a pelear con Big Mom? Bueno, no te distraigas por eso, Joy. De acuerdo. Entonces, van a... Qué dolor. Los samuráis están bloqueando las salidas. Traigan el cañón. Quemaremos vivos sin... Los quemaremos vivos si no nos dejan de salir... Si no nos dejan salir de este piso. Se quieren largar. Qué dolor. Así, un mapita. Un mapita. Porque... Sí, sí. Frigurepectus se quieren largar de ahí. Bueno, pero me imagino que esto es el... Ajá. Es que... Es en el mismo piso de Big Mom, ¿no? Están... La misma onometropella. El mismo sonidito. El mismo sonidito está ahí. No sé qué diablos es, pero... Está el mismo sonidito. Me imagino que es el mismo... O sea, se quieren largar de donde está Big Mom. ¿Dónde está la onometropella? Edón. Frigurepectus se quieren largar. Dentro del castillo. Segundo piso del sótano. Llamao Bochan. Por favor, escúcheme. Te he dicho que estoy ocupado. Nuevamente... Bueno, en el mismo tenor de seguirse llamando hombre. Deja de seguirme. Apu. Deja de insistir. Pasó de largo, Marco. ¡Ah! Ciertamente. Va hacia allá. No hacia acá. Es como que pasa de manera lateral. Ciertamente. Y las líneas. Tienes toda la razón. Yo pensé que de alguna manera venía hacia Big Mom. Pero no. Pasó de largo. Y ciertamente las... ¡Cámbres! ¡Cámbres! Dante bebé. ¿Qué tal? Dante bebé. ¡Qué dudo! Dante bebé hace su aparición. Apu deja de... De insistir. Falta de seriedad en este momento. Sale el nombre. Sale el nombre y falta de seriedad. Falta de seriedad en este. De regreso a la violencia. El nombre enorme. Este es el papá de Zoro, ¿no? El que dicen que es el papá de Zoro. Es un nombre. Fuga. Muy, muy este... ¡Ah, mira! Y ahí está el don. Épico. Don. Ya. Épico. Fulanito. Fulanito. El papá de Zoro. El papá de Zoro. Don fulano. Don fulano el papá de Zoro. Es un nombre. Fuga. Se ve claramente que es elocuente. Elocuente como... Elocuente. Realmente. Mucho tiempo sin verte. Pero ahora mismo no tengo tiempo. ¿Y qué le replica de manera elocuente? Fuga. Muy elocuente. Elocuente el papá de Zoro. Falta de seriedad así. Yo toqué. Tante fefe. O sea, pero esto indica que de alguna manera se conocían mucho tiempo sin verte. Pero ahora mismo tengo prisa. Y él está sonriendo así. Muy sonrisas. El sonrisas. O sea, es el sonrisas. Igual y si es el papá de Zoro. El sonrisas puede ser. Ciertamente. Puede ser el sonrisas. Falta de seriedad. No puedo tomarte en serio así. Ya sé. Falta de seriedad. Ay, ay, ay. Aquí el segundo piso reportando a todos. ¿Ah? ¿Está cayendo alguien? Aquí el segundo piso reportando a todos. El yokai. El yokai gigante de fuego se dirige hacia el sótano. ¿El sótano? Dentro del castillo. Segundo piso del sótano. O sea que... Ok, estamos... Por Dios. Así. El troleo. Dante bebé. Dante bebé. Así. La seriedad así. La seriedad de esto. Al carajo, así. Aquí alguien está cayendo. El gigante de fuego se dirige hacia el sótano. Golzo. ¿Qué onda? Qué dolor. La seriedad. La seriedad de esto no existe. Violencia. De regreso. ¿A quién es? Oye. Qué dolor. El yokai gigante de fuego se dirige hacia el sótano. Oh. Algo suave amortiguó la ca... ¡Brooke! Cayó en el number. Cayó en el papá de Zoro. Qué falta de respeto. ¿Cómo cae en el papá de Zoro? Algo suave amortiguó la ca... No es... No es así. No es tan así. Es cabello. Oh. Y ahí está el CP. Ahí está el CP. Esto... 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 Qué dolor. O sea... Yo esperaba... Yo esperaba a Sanji definitivamente. Espero... Espero que... Ya... Ya... Esto está de alguna manera... Otra vez. O sea... De alguna manera esto es... Ya mao contra el CP. Quizá puede haber aquí un cambio, eh. Puede haber un cambio realmente. En donde... Ya mao se quede con el CP. Ya mao se quede con el CP. Que es... Ciertamente... En teoría más poderoso. Ya mao contra el CP. Y Brooke y Robin... Vayan a hacer todo esto de los explosivos, ¿no? De alguna manera tiene... Tiene razón. Tendría... Tendría... Tendría este... Sentido, ¿no? Que ya están... Bueno... Robin al menos está lesionada. Brooke... Brooke todavía se puede quedar a combatir. Imagínate... Imagínate el... El... Llamao y Brooke... Contra el CP. Oye... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta... A ver un poco más de violencia. Perfecto. Llamao... Llamao y Brooke contra el CP. Llamao contra el jefe y Brooke contra el alto. O sea, más o menos son del tamaño. Y bajan así, amigos. Aquí vienen. Tenemos que luchar. Tatakai. Tatakau. Ahí está. ¿Ya ven? Así. Tatakau. Tatakai. Eso es pelear, ¿no? Aquí vienen. De arriba abajo están listos. ¿Qué cosa es? Ah, es el... Es el de Kanjiro. El... El... El yokai que estaban refiriendo. ¿Y los quemó? Los quemó así. Oye, es que no puede ser. Este... Los Zipi son los... Son poderosísimos. De repente... Ya. Se acabaron. Se acabaron. Zipi. Zipi. Y vámonos. Un poquito de fuego y vámonos. Un poquito de fuego y ya. Vámonos. Ni modo. Se equivale. ¿Venden un modo los Zipi? No, no, no. O sea, no pueden ser finiquitados así. O sea, realmente. No puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, simplemente no. Aparte dice... ¿Cómo? ¿Dónde está el cómo? Dice... Dice este... Dice Apu. ¿Cómo? 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 Es enorme. O sea, ¿dónde están los del Zipi? O sea, el yokai o esta flama pasa... A través de ellos. Como tal. O sea, los quema y pasa a través de ellos. Bueno, es que quizá cayeron. Cayeron por la escalera. Ahí se ven dos... Dos ridiculeses. Así como que dos golpecitos. Quizá ahí cayeron, ¿no? Quizá ahí debieran haber caído. Ha llegado el yokai de fuego que habían mencionado. Aún no sabemos... Aún no sabemos qué se proponga. Pero sigue avanzando hacia el sótano. Ajá. Ya. Puede atravesar las paredes. Va hacia el sótano. ¿Hay un caballo? Oh, no me había dado cuenta. Es este... Minotau... No. Centauro. 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 Minotauro es al revés, ¿no? Cuerpo de humano y cabeza de... Centauro. 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 Sí, ciertamente. ¡Mire nada más el papá de Zoro! El papá de Zoro cabalgando. ¿Cómo? Qué raro. ¿Cómo? Y abajo... Es que abajo se ve... Se ve con llamado. No lo había visto arriba, ciertamente. Abajo... Abajo se ve ya... Ya las... Ya... O sea, todo... Todo el diseño. Pero arriba... Qué raro nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... O sea, es que aquí ya nos metemos entonces cosas de... De factor linaje. En ese... Trey de Mustang dice... El papá de Zoro es un... Es un as, ¿no? O sea, es que aquí... Vaya... Va más allá esto de la gigantificación de... De Vegapunk hace 25 años. Donde se prevé... Bueno, al menos yo prevé que se crearon los numbers. Y los... Bueno, todo este estudio de los numbers. Y Kaido los compra. Fue previo a los 20 años, por supuesto. Pero... O sea, no es nada más gigantificación. ¿No? Es... Meterse dentro del factor linaje. A manera de... O sea, esto puede ser una experimentación previa... A lo de la... A lo de la... Ah, es que puede ser un smile, ciertamente. Puede ser un smile. Puede ser un smile. O también... Los... Estudios que hizo Vegapunk... Previo a la creación de la fruta de Momonosuke. Porque, ciertamente, previo a la creación de la fruta de Momonosuke... Que si bien es cierto, dicen que es un experimento fallido... Debe haber tenido experimentación previa. Y creo que esto es... O sea, puede ser que ella... Él haya consumido un smile. Y que haya... Se haya desgraciado de esa manera. Pues sí, puede ser. Puede ser también que Vegapunk haya... Haya... De alguna manera experimentado con él previo hacia la creación. No sé, no sé, no sé, no sé. Puede ser. Lo de Lo... No, Lo no puede hacer esto. Lo no puede hacer esto. Ahora nada más falta que le peguen. Le peguen y se salve. Ay, es que Lo no lo pegó. Lo no lo pegó y por eso no. Chino, comando. Si Lo no usa su resistol, no sirve. Queen. Queen pudo modificarlo. Es que Queen... A ver, Queen no nos ha mostrado nada a manera de factor linaje. Bueno, no es que... O sea, va más Queen a los Cyborg. Bueno, pero es que está... No, no, no es que sí. La ridiculez que hizo de salirse del cuerpo... De su cuerpo... A manera de convertirse en una serpiente... Sí hace... Sí indica estudios de genética. Porque eso es una ridiculez. O sea, a manera de... A manera de Cyborg... No creo que lo haya podido lograr. Sí debe tener... Sí debe tener estudios en... 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 En factor linaje. No sé. Qué curioso. Qué curioso está este nombre. Qué curioso. El papá de Sor. El papá de Sor. Por Dios. Puede atravesar paredes. Oh, ciertamente va bajando, atravesando paredes. Desde el F2, F1, B1, B2. Ya está... Ya está en la habitación actual. El arsenal. O sea que si llega ahí... Esto es grave. No dejará que lleguen hasta ahí. Y si llega ahí va a explotar a Onigashima. Ahí ya se ve mucho como Nami, ¿no? Se ve muy parecido a Nami. Se ve muy parecido a Nami. Brook. Si lo hacen... Si lo hace... La isla... La isla de la explosión, ciertamente. Fuga. Quiero que me ayudes. Fuga. Fuga. Quiero que me ayudes. Fuga. Nuevamente, nuevamente. Aquí yo creo que sí hay señales de que es... De que es el... El padre de... De Soro. Es igual de elocuente que su hijo. Igual de elocuente. Me gustaría que me explicaras cuál es la teoría de la relatividad... Y todos los estudios que has llegado. ¿Qué refiere? Fuga. Ciertamente la elocuencia. La elocuencia. Por favor, explícame todos tus sentimientos en estos momentos. Fuga. Cierto. O sea, lo cierto es que de alguna manera fuga no es... No es enemigo, claramente, de... De llamado. Mira, y en este panel es... Aparece Brook. Ya cayó... Ya cayó de... Ah, ¿ya estaba Brook ahí? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Antes estaba en el pelo. Y ahí está Brook con Yamao en las espaldas. De alguna manera pensé que, bueno... Yamao se larga. Qué dolor. Yo... Yo esperaba que... Al menos tuviera una interacción, ¿no? Una interacción de Yamao. Si dicen que Yamao va a ser... Va a ser Nakama. Vaya, que ya empieza a tener interacciones. Y no lo dibujan. Qué dolor. Qué dolor. Que tenga interacciones con los Moigwara. Los agentes del CP están... Están atravesando el fuego. Vendrán tras nosotros. Debemos oír deprisa. O sea, y el CP está... Bueno, está como que así, pero... No sé, se ve bien para ser... Para haber sido incendiados completamente. Se ven bien, ¿no? O no me atropella de tomar fotos. ¿Le está tomando fotos? No me digas. ¿Oromatopeya para tomar fotos? ¿Qué? ¿Quiere recordar el momento? Así la... ¿Cómo? Pero los... Pero los... No, ¿qué? Los perros... De los Tenribito. En el castillo de Kaido. Qué exclusiva. Se la vendería... A buen precio. ¿A Morgans? ¿Cómo? ¿A Morgans? La titularé. ¿Cómo el gobierno perdió a su broker Doflamingo? Ahora. Broker es un traficante. Por lo visto, no sabes cuándo mantener la boca cerrada. Ahí se ve violento, ¿eh? Ahí se ve violento el CP. A ver, esa es su cara. ¿Perdió la máscara? No, ¿verdad? Me ha perdido la máscara. Es la misma. ¿O sí? No, es la... Es la máscara, ¿verdad? No, sí es la... Es la... Sí perdió la máscara, ¿no? O sea, quizá... Ah, sí tiene acá esta... Sí es la máscara. Es que quizá se le había caído y quizá se le estaba acomodando, no sé. Porque estaba así en el canal... En el... En el... En el... En el previo. ¡Oh, oh, oh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Así. En la cara. Ah, pues espero que tenga sexo. Es que le he dado lo que sí, ¿no? Porque si no... Golpazo. Se le acomoda, ¿no, Gustavo? La... La máscara. Ah, yo pensé que estaba tocándose así como que... No sé. Un golpe o no sé, algo así. Pero no. La máscara, ¿sí? Sí, sí, sí. Así que bien conectado hasta... Así. Las teclas del piano. ¡Apú! ¿Qué es el hype, cómo? ¡Apú! Monomatopella de hemorragia. ¿Cuál es la hemorragia? ¿Esta es la monomatopella de hemorragia? ¡Oh! Está sangrando. No te vea... ¡Puf! ¡Puf! Así que buen... ¡Ah! Es... Es este... El dedo. Es Shigan. Oh, yo pensé que había sido un golpe, pero en el segundo panel se ve el dedo y lo saca y... ¡Para la madre! ¡Brutal el CP! Ahí está la... En el dedo. ¡Brutal el CP! ¡Brutal! ¡Dies Drake! ¿Crees que no sabemos quién eres en realidad? Entonces, si lo saben, díganme por qué están aquí. Digamos que estamos aquí porque los problemas deben ser eliminados. ¿Done? ¡Ataca! ¡Ataca a... ¡Apú! ¡Ah! A ver... Iba a atacar... Iba a atacar a Dies Drake. Nuevamente un Shigan, pero a Dies Drake... ¡Exacto! ¡Don! A ver... Pero... Más allá... Más allá de eso... A ver... ¿Crees que no sabemos quién eres en realidad? Entonces, si él entiende... Si el CP... Si el CP entiende que Dies Drake... Forma parte de... De la Marina todavía... Que está infiltrado... Y forma parte de la Marina... Quiere decir que si lo ataca... O sea, en teoría... Nada más así... Nada más... Nada más... Si es así de la Marina... Deberían ser aliados... Este... Drake de alguna manera... Debería ser... Sentir un alivio... Sin embargo, lo ataca... Lo ataca... Entonces quiere decir que el CP y el gobierno mundial... Entiende lo que es el... El... Este... Sword... Ellos entienden lo que es Sword... O sea, tienen conocimiento de que es Sword... Y que es... Si bien es cierto... Dies Drake pertenece a la Marina... Forma parte de una facción... Este... Insurgente dentro de la Marina... Lo iba a atacar... O puede pensar que Drake es un desertor... Ah... Tiene razón... También puede ser... No... Pero es que dice... ¿Crees que no sabemos quién eres en realidad? Yo creo que está implícito... De que sabe que es un doble agente... En teoría... Entonces... Si lo sabe... Díganme por qué están aquí... Digamos que estamos aquí... Porque los problemas deben ser eliminados... O sea... Y lo de Dies Drake... No es un tema que se... Que se trata con los barcos... Rob Lucci... O algo así... Es conocimiento que ya tenían... Está bueno esto, eh... Está bueno esto, eh... Que ya tengan conocimiento... Que ya tengan conocimiento... Me gusta... Me gusta... Me gusta que ya tengan conocimiento... Qué dolor... Y qué dolor... Esto indica que Dies Drake va a ser amiguito... Y Nakama otra vez... El CP... El CP... Ahí se ve... Se ve... Se ve... Este... Lastimadito... Ah... Eso me dolió... Malditos sicarios del gobierno... Ah... Es... Este... Es Apu diciendo eso... Por lo que veo... Sigues vivo... Malditos sicarios del gobierno... Apu sobre el CP... Claro... Usé color de armamento... Imbécil... Oh... Bueno... Perfecto... Vaya... Ya... Bueno... Al menos Soda ya está poniendo claro... Cuando... A ver... ¿Se ve negro o no? Fíjate... No se ve... No se ve negro... Y a pesar de que puso Haki... Si lo... Si lo lastimó... ¡Oh! ¡Qué dolor! Ya me spoilé... Ya me spoilé... Le bajé muy rápido... Pero bueno... Está peleando... Justamente iba a decir... ¿A poco van a pelear realmente... Este... 10 Droid contra... Ah... Sí, ya me spoilé... ¡Qué dolor! ¡Claro que sí! No... Ya me spoilé... Ya me spoilé... ¡Qué dolor! Solito... 10 Droid peleando con... En... 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 Dinosaurio... No perdonar a esos tipos... Oye... Te han dicho... Te han dicho Marin, ¿cierto? Silencio... Silencio... ¿No te das cuenta que tú empezaste? Ellos fueron los primeros en atacarme... Pero los provocaste... Sí... Yo solito hice un cura... A ver qué dolor... Oye... Oye... Marín, ¿cierto? Qué dolor... Dente bebé... La seriedad se va desde este momento... ¿No te das cuenta que tú empezaste? Ellos fueron los que atacaron... Pero tú los provocaste... Y se queda callado... Si quieren pelea... Eso tendrán... Conectó... Conectó... Conectó la patada... Este... Apu... O sea... Estos dos Supernova... No me digan que contra el CP... Que te doy una peroa... ¡Conecté! Letty stop! Apu es épico Ciertamente es épico El problema es que no sé por qué O sea, como que contra el Zippy Me falta, me falta para que Apu entre O sea, las fotitos así Las fotitos Lo ataca y No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Me hubiera gustado Las fotitos Las fotitos Las fotitos para entrar en conflicto Directo con los asesinos del gobierno mundial Bueno Bueno Más o menos, más o menos Me hubiera gustado más Brook y Jamao, honestamente Brook y Jamao de alguna manera contra el Zippy Hubiera tenido más interacción con los muy guará DS Drake Bueno, el trasfondo de DS Drake Es fascinante Realmente Es fascinante Y realmente me encanta Realmente eso Apu Aquí, bueno Y bueno Si ellos Yo espero A ver Para que todas las teorías Y todas las cosas Que salieron con los barquitos Arrabaleros Del capítulo 1028 Algo así En el próximo capítulo Estos dos tienen que haber finiquitado A Apu y a Drake Fácilmente En un golpe Si no Le ganan En un golpe A DS Drake y a Pu Así Toda la tragedia Que dicen Que va a pasar Y que el gobierno va No 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 Un golpe Un golpe Un golpe El Zippy Tiene que derrotar A estos dos De un golpe Si no Que dolor O sea Todo Vende humo del gobierno mundial Vende humo del Zippy Así que dolor Esto es supernova Ni siquiera estuvieron arriba O sea Si quieren Si quieren decir Que van a rivalizar A un Junko el Zippy O que van a desgraciar O que tienen la facultad Después de que caiga Kaido No 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 X-Trade La esperanza Como lo derroten Será como termina Guano Final feliz O final malo ¿Crees? Yo creo que es el Zippy O sea Si el Zippy No muestra un potencial De poder Brutal O sea Brutal O sea Ya Ya ¿Por qué le exige? Es que Frano Yo no exijo Cosas al Zippy Ve los videos Ve los videos De la comunidad Que dicen El Zippy Ya se va a mover Tragedia Van a asesinar A Shanks Van a asesinar Ni saben Y ya hay 500 videos Que dicen que va a haber Una tragedia Brutal y asquerosa Que el gobierno mundial Va a entrar a Guano Si quiere Todo eso Depende del Zippy Todas esas teorías Todo eso Depende del Zippy Dicen que Momonosuke Va a someterse Al gobierno mundial Gobernando Todo eso Depende del Zippy Eso es el problema De la comunidad No del manga Es precisamente Lo que yo estoy diciendo Eso es precisamente Lo que estoy diciendo Para que todo esto Se justifique El Zippy De un golpe Un golpe nada más ¿Dónde está la violencia? Un golpe Si el Zippy Tarda dos golpes Dos golpes Así Ya O sea No No hay Toma de Onigashima No hay toma de Wano Es feliz todo O sea Porque sí O sea Es así O sea No me pueden decir Que estos tipos Mira Y ahí sale un Don ¿Dónde está el Don? Y la seriedad Ya no existe Las Zabons son difíciles De derrotar Black in black Ciertamente 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 Son teorías Dante ¿Dónde está la fruta Del escorpión? Están los barcos Del escorpión Tienen fundamento Tienen fundamento Ahora Decir que va a caer Wano Etcétera Por unos barquitos Aquí Aquí esto Tienen que Un golpe O sea Dos golpes Ya Así Ya Todo Todo se va al carajo O sea Porque ya hacen tragedias Tragedias de que De los Zipi Por Dios Por Dios Ni siquiera Estos tipos Son los supernova Estelares Que subieron al techo O sea Ni siquiera Ni siquiera Los olvidaditos Los olvidaditos Contra el Zipi Los olvidaditos Los olvidaditos Llevo como 20 minutos Este pan Y quedo los discursos Mira nada más Volando Está enorme eso Está enorme King Fíjate que curioso panel Fuera del domo Fuera del domo Zoro contra King Y ponen a Momonosuke Momonosuke en el primer panel Y a King en el segundo No me digan que va a tener algo que ver Momonosuke Y Momonosuke así Se ve Se ve grande Se ve grande O sea Se ve A ver No sé Es que Es que perspectivas Qué dolor Perspectivas O sea Vea No, no, no Iba a decir que es considera No, no, no Es considerable más Este Es considerablemente más pequeño Que Momonosuke Sí, sí, sí Por perspectiva y eso Pero aún así Aún así Sí se ve Bueno Bueno Dash Dash ¿Onomatopeya de estirar algo? ¿Cómo? ¿Qué se le va a estirar a O? ¿Qué es eso? Ay, no tengo la violencia ¿Cómo? Se convierte en tucán primero O sea Dice A ver Me voy a convertir en tucán Y luego en qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tucán este Sadomasoquista ¿O cómo? Así es Ahí está No, me da risa ese Goku Se convierte en tucán A ver Yo nada más quiero Yo nada más quiero Con esto Yo nada más quiero En la comunidad O sea Yo me Bueno La gente seguramente Ya leyó el spoiler Yo llego tarde Y seguramente Este Ya leyó el capítulo Con Rio Pone Y todo esto Ya hay discusiones Y combates Yo espero Yo espero que haya Que haya tweets Que digan Es que no se puede Tomar en serio Ya a King No se puede tomar en serio Es que ya no tiene Ya no tiene seriedad Esto Ya no tiene seriedad No, ya no hay seriedad Ya no se puede Ya es débil King Porque ya no hay seriedad Ya no hay seriedad Ya no Ya no hay seriedad No se puede No se puede Ya no hay seriedad En esto No, no No, no, no No, no, no No, no hay seriedad No, no hay seriedad No, no, no Ya es débil Ya es débil Ya es débil Ya, ya Es débil Es lo más débil Es súper débil Este Es débil Así Lo más débil No es lo mismo Un capítulo de risa Que el payaso de Queen Que es cada capítulo Bueno, pero es distinto El personaje Es distinto personaje O sea La comedia de King Es irrelevante Estamos evaluando Las ridiculeces De su manera de pelear O sea Porque esto no lo está haciendo Me imagino que va a sacar Un ataque o algo así Esto es One Piece Aguirre ¿Qué es Aguirre? Es lo que estoy diciendo Precisamente Yo no soy el que hago Esos Esos comentarios El que dice Eso es la comunidad Cuando pasa con Sanji y Queen Dicen Es que ya es débil No se puede tomar en serio No se puede tomar en serio Pero es que es así Oda Es lo que estoy diciendo Estoy haciendo un paralismo Este ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice? Ad absurdum Ad absurdo Ciertamente es lo que dice la comunidad Si Queen lo hace Queen es débil No se puede tomar en serio Ya No vale nada 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 Pero lo hace King Y oh no Es que esto realmente Lo certifica como el personaje Más poderoso Más poderoso De toda De toda la historia Nivel Roger Nivel Roger Hace esa ridiculez Y esto no es chistoso No es chistoso Nivel Roger Por Dios Nivel Roger Nivel Roger Nivel Roger Porque Esta comedia Es distinta Esta comedia es distinta Porque Por Dios La misma cosa Es la misma ridiculez Es One Piece Chonfi Es que estoy De eso se trata El reductio ad absurdum De eso se trata Exagerar Las consecuencias De un argumento Eso es lo que estoy haciendo Chonfi Exagerar La ridiculez De la comunidad Eso es lo que estoy haciendo Reductio ad absurdum Reducción al absurdo O sea Es eso lo que estoy haciendo Precisamente Estoy Estoy realmente Bromeando Criticando Lo que dice la comunidad Cuando pasó lo de Sanji Simplemente No indica Que Queen es débil No indica Que Queen es débil En estos momentos Es una ridiculez Simplemente es One Piece Y Oda hace estas cosas Goofy Estas cosas Chistoretinas ¿No? O sea Es así nada más Es una cosa chistoretina No indica Que es Ya lo sé Chonfi No me lo tomo en serio Pero O sea Simplemente es Es este De alguna manera Pesos y contrapesos Señalar Que es Que es Que es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí están Las modificaciones Y las ridiculeces Así es Ahí está Me pregunto Si será un mecanismo Que funcione Estirando Estirando De eso Un mecanismo Que funcione Estirando De eso O No Ya no hay seriedad Ya no hay seriedad Ya no hay seriedad Por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea Yo estaba viendo Todavía los de arriba Por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea Y todavía Todavía hay gente Todavía hay gente En el chat Que me dijo Es que no es lo mismo Con las ridiculeces De Queen Por Dios Es lo mismo Vean eso Vean esto Por Dios Por Dios Es lo mismo Por Dios Es lo mismo Exactamente Que lo de Queen Qué intimidante No Ya es una broma Ya es débil 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 Es más Me voy a quitar la violencia Porque Ay Qué risa Qué risa Por Dios Así es Ahí está No puede ser No puede ser Es que es para reírse Por Dios Para eso es No voy a decir Que King No voy a decir Que King Es débil Por esta ridiculez O sea Oh Dios Como si dijeron De Queen Ese es el problema Y eso es Por eso estaba Exagerando Las cosas A manera de sarcasmo Pero es que Por Dios Ah o sea Lo estira Y de repente Fum Se va hacia adelante Ten Pura Una metropelia De aparecer Aparecer algo El ataque completo es Ten Pura Udon Sable orgulloso Imperial Oh Ese se escucha épico Sable orgulloso Imperial Épico ese nombre Épico ese nombre Tempura Audón Así no tan bonito Pero en español Sable orgulloso Imperial Te lo otorga Te lo otorga Uno de los Generales Sable orgulloso Imperial Uff Épico eso Épico Épico O sea A ver Entonces Hace la Entonces Se la jala Y después Sal Disparada ¿No? ¿Cómo? ¿Usted cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Le da Le da Zoro No 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 Le dio Le dio Dice Pude eludirlo Eso fue Eso Eso fue Como un láser Como un láser Oh Estamos hablando De una Una velocidad Impresionante A ver Es que a ver Esto No sé si logran ver acá En este Aquí En este punto Exactamente En este punto Se ve que Ya no está O sea Ya no está coloreado La trayectoria O sea Como hay un espacio ¿Acaso la cabeza salió? No 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 puede ser que la cabeza Haya salido ¿No? O sea Salió y atacó O sea Fue como un resorte Así que Ataca Y se regresa ¿No? Me imagino Estilo Luffy Es como Energía Domador En serio En velocidad Y fuerza Demostrado King No lo sé No lo sé El King El El Haki De El Haki De Katakuri Le dolía A Luffy No sé No sé No sé No sé Es marginal Nuevamente O sea Si estamos hablando De esto Yo creo que es marginal La diferencia De ser marginal O sea En 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 Katakuri Esto lo esquiva Fácilmente O sea Así te la pongo O sea Este ataque De 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 Katakuri Visión al futuro Ah sí Ahora Ya Porque no puede Accesar King A la velocidad De Kaido O sea Que Luffy Bueno Y aún así Katakuri es experto En En eso No como Luffy Es superior a Luffy En En Visión al futuro Pero bueno El ataque completo es Sable orgulloso Imperial Épico Ah Entonces si es como lo de Ciertamente Si es como lo de Luffy Ataca así Y se regresa Se dice Se dice que los Teranodon En la antigüedad Cazaban así A sus presas Ah no me digas Así Así atacaban A sus presas No me digas Así El libro El libro Este Esto A ver Se dice que el Teranodon En la antigüedad Cazaba así A sus presas Como Que dolor Que dolor Que dolor Que dolor Se nota Que Oda Sabe mucho Dinosaurio Me acaba de salir Una teoría O sea Porque Iba a ser el chiste De alguna manera Que así King Los libros que lee En la biblioteca O sea Es una ridiculez O sea O cosas así O sea Es lo que iba Iba a decir En estos momentos Oye Pero a ver En la antigüedad Cazaban así A sus presas O sea O sea Un dinosaurio Ay No sé Que dolor Teorías 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 Los dinosaurios Los dinosaurios Tenían las facultades De las frutas Del diablo O sea No sé No sé Si los dinosaurios Tenían las facultades De las frutas Del diablo En la antigüedad O sea Y vino de generación En generación Algo así Porque a fin de cuentas King viene de una raza De hace mucho tiempo Ay no sé No sé Que dolor Los dinosaurios Porque también Me vino a la mente Que Queen referencia A los A los A los Hace millones de años La existencia De los dinosaurios Los dinosaurios Son diferentes En One Piece Ciertamente Es Aries Por eso Y Queen En el mundo de One Piece Él lo referencia Como lo más longevo O sea Teníamos antes Este Cinco mil Cinco mil años Por ejemplo El árbol de O'Hara ¿No? Pero ahora Esto se va A millones de años atrás En donde Queen Dijo una cifra Como tal De la existencia De los dinosaurios Y los dinosaurios Cazaban de esa manera Entonces podríamos De manera lógica Bueno Dentro de la lógica De One Piece Podríamos decir Que en ese entonces Ya existían las frutas Del diablo Que los Teranodont O de alguna manera Tenían facultades De hacer esto No sé No sé No sé De manera súbita Me está viniendo Hasta la mente O sea Pero puede Puede ir esto Hasta No sé O sea La génesis De las frutas Del diablo O lo que quiere explicar Ahora del principio No sé Maldita sea ¿Será eso es cierto? Y ataca Santorio Roku Pondo Ho Roku Roku San Va San Viacu Roku Pondo Ho Cañón de 360 libras Esquivado Esquivado ¿No? Fácilmente Y hay un Don Esquivado Ataca Y ¿Qué debo hacer Para poder conectarlo? Si no alcanzo Si no lo alcanzo Solo estoy gastando Mis fuerzas Nuevamente Eso es lo que pregonamos Esto es lo que pregonamos O sea Quizá Zoro Tiene ya Ataques Que son contundentes Lo hemos visto Ciertamente Con Con ¿Cómo se llama? Pika ¿No? Ataques Contundentes A manera de poder Cortar Cosas Nivel montaña Vaya Grandes Etcétera Cortó a Kaedo Tiene el potencial Incrementado De Enma De sus espadas Por supuesto Y tiene sus ataques Contundentes Ciertamente Ahora El problema Ahora Es que Velocidad Dinamismo No lo tiene Eso es algo Que tiene que demostrar De alguna manera Oda Cuando lo iban a tirar De Onigashima Tuvo Al menos La inteligencia De hacer un ataque Y regresarse A Onigashima ¿No? Pero tiene que mostrar Zoro De alguna manera Algo A ver Para poder Contrarrestar Eso ¿No? Que dolor Ahora más falta Que haga Que exponga Volar Zoro Lo único que falta Por eso Por eso La velocidad Zoro Si la tiene O sea Eso estoy Estoy de acuerdo Si tiene Si tiene velocidad O sea Pero de nada Sirve una velocidad Lineal Contra un tipo Que puede volar O sea La velocidad De Zoro Yo la evalúo Como una velocidad Lineal O sea Que ciertamente La tiene Pero No es O sea No le sirve Con un personaje Como esto O sea Más que vuela O sea Tiene que mostrarlo O sea A ver Mira Y aquí Yo creo Que se está Planteando eso O sea Algo Algo similar Nos tendrá Que mostrar Y que Tampoco Necesita Volar O sea Tampoco Necesita Volar Como tal Y espero Que no lo hagan Volar Porque así Lloro Pero Estrategé Más tácticas Necesarias Para poder Piniquitar Esta pelea O sea Va a ser Interesante Al menos En eso Este fuego En su espalda También es algo Común De los Teranodon No lo es ¿Cómo Que no lo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no lo es? O sea En esto Están dando Clases de Y le contesta Y eso Como que muy Creo que han tenido Estos dos tipos Han tenido Más diálogos En esta pelea En estas páginas Que en todo Onigashima ¿Cómo? A manera De aprendizaje Voy a pelear Voy a pelear Y ahí si me pongo Elocuente Y demás Cuando estoy con Yasu Cuando Big Mom Van a atacar Por Dios Va a atacar Nuevamente Mira Ya salió Ahorita Ahorita Y Estando Estando tan alto No podemos hablar Y estando tan alto No podemos hablar Mira Si no bajas No vas a entenderme Santorio Tatsumaki Estilo de Tres espadas Tornado gigante De cuerdas negras Kokuyo Kokuyo Tornado gigante De cuerdas negras Kokuyo Ciertamente Haki en las tres espadas Haki en las tres espadas Y esto debe tener Río Debe El tornado Bueno Y un don Nuevamente Hay muchos don Aquí otra vez Se protegió Utilizando sus alas Oye Esto es Este es el ataque Exactamente Que lastimó Vaya Que lastimó a Kaido De alguna manera No le sacó sangre No lastimó Vaya Si le sacó sangre Este ataque Por favor Confírmeme Confírmeme Si es exactamente Este ataque O sea No un Tatsumaki O sea Sé que es un Tatsumaki Pero exactamente Esta clase De Tatsumaki Confírmeme Porfa Si pueden Creo que el de Kaido Tenía otro nombre Pero si le hizo sangre A ver Es que Eso es lo que quiero ver No era Konashura No Konashura hace La herida La herida Vende un mollo En la trama Pero la otra Este Que la lastimó O sea Como Lo hizo aquí Lo hizo con este Con un Tatsumaki No estoy seguro Si es esto Es distinto el ataque Bueno Entonces no podemos decir Ok Bueno El otro tiene Nombre El que le hizo a Kaido Tiene otro nombre El que le hizo a Kaido Ok Bueno Entonces no podemos decir O sea Vaya Porque de manera súbita O sea Esas alas Esa resistencia Tendría Tendría Superior Durabilidad Que la de Kaido Pero bueno Si es otro ataque No podemos decir eso Por supuesto El del 1003 Es muy similar Es que si se ve similar Pero vaya Si tiene diferente nombre O sea No podemos No podría decir Yo como tal Que es el mismo ataque Y que La durabilidad O sea Un ataque de la misma Que al año O sea Quizá es menor O quizá mayor No lo sé No lo sé Bueno Quizá lo traten Después de todo Un dragón También Después de todo Un dragón También es un dinosaurio Por lo tanto Tienen la misma resistencia No me digas Un dragón También es un dinosaurio ¿Cuál es la ¿Cuál es el modelo De las De las frutas De dinosaurios Son Ryu Ryu Si no Todo dragón También es un dinosaurio La fruta es Ryu Ryu ¿No? Modelo Ryu Ryu Dragón Dragón Si 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 Ryu 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 Modelo Teranodon Ryu Ryu Modelo La ridiculez ¿No? La de Jack Para la madre La Jack Elefante Que es Como es soda Seguramente Hasta le va a poner Perro Así Hino 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 mitológico No se No se No se No se No se Ahí si no se So So Claro So So Si si So 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 Versión mitológica Digo Prehistórica Pero Pero en este caso Me imagino Que solamente Es uno Ah La vaca También No Debe ser So So Porque también Está la Está la De la espada La espada De Spandam ¿No? Que también era So Bueno Que ingerió Una Una fruta Es que Jack No es No es Ay Es que Esto de Oda Y la clasificación De las frutas Nos van a tener Un problema Pero yo creo Que lo que Si se Certifica Es lo de Lo de Lo de Kaido Y la fruta Del pescado O sea Realmente Debe haber Algo Algo Existente Ahí Después de Todo Un dragón También Es un Dinosaurio Por tanto Tienen La misma Resistencia Tal cual Pero yo Soy más Que eso Digamos Que soy Un poco Especial ¿Cómo? ¿Eres Especial? Yo me Puedo Estirar La cabeza Así es Ahí Está Ahora vamos A jugar Con las Katana Me encantan Las Katana Nuevamente La 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 espada De La espada Por dios De 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 Quince Enorme Y las De Zoro Así Cuchillitos Nuevamente Hablando De Eso ¿Cómo? A ver El capítulo Se llamaba Este El vice ¿No? ¿Por qué? A ver Viene El ataque Ah Ciertamente King Enhaki Está Está Negra Ciertamente Está Negra La espada Le he hecho Algunos cortes Pero No tiene Rastros De Sangre Además Esas Alas Que tiene No tiene Rastros De Sangre No Solo No Solo Son Por Decoración Aunque No Se Si Las Usa Para Volar No Solo A ver Esas Alas Que Tiene No Solo Son Por Decoración Aunque No Se Si Las Use Para Volar Y Volar También Está La Llama De Su Espalda Juraba Que Era Algo Relacionado A Su Habilidad Pero Al parecer Es Algo Distinto Solo Estaba En la Interacción Esta De La De Lo De Nika Y Esto Estaba Estaba Durmiendo Verdad Solo Estaba Durmiendo No A ver Confírmenme Si no Debe Estar Durmiendo Estaba Durmiendo Solo Cuando Cuando Se da Como Lo De Nika Y Todo Esto O No Vendado Estaba Vendado Quizá No Tiene El Conocimiento De Esto O sea Y Nuevamente Pasa Pasa Muy Velozmente Pasa Muy Velozmente De Tener Las Alas De Teranodon A Alas Alas Normales En teoría Debería Debería Haber Tenido Cuatro Alas No King Sobrecaído Por Dios Ya Estoy Casi Seguro Que Va Haber Gente Que Va Decir King Que Está Sobrecaído Estoy Casi Seguro Al Parecer Es Algo Distinto Será Un Gio Será Un Gio Gino Quizá Un Híbrido De Gigante No Es Probable Que Sea Una Raza Que No Conozco Bueno Ciertamente Es Esto Que Que Referían Él No Él No Sabía Como Zoro Sabio Por Dios Por Dios Por Dios Bueno Pero Da un Espadazo Y lo Manda Volar Nuevamente Contra La Piedra Si Si No Logro Saber Que Es Uy Ya Se Ya Se Ve Maltratado Ya Se Ya Se Ve Maltratado Si No Logro Saber Que Es Creo Que No Creo Que No Ser Creo Que No Ser Capaz De Derrotarlo No Seré Capaz De Derrotarlo Si Si No Logro Saber Que Es Esto Se Puede Tomar De Muchas Formas No Eso Estaba Pensando Gabri De La Situación De Mr. One O sea De Manera Subita Me Vino Eso O sea Y También A Unado A Lo Que Pasa Con Mihawk En Marine Ford En donde Mihawk Ataca A Shirohige Lanza Un ataque Específico Para Shirohige Llega Yosu Y Se Pone En Frente Y A mi Forma De Concebirlo Creo Que Mihawk Puede Finiquitar A Yosu Fácilmente Puede Cortar El Diamante Mihawk Fácilmente Si Tiene Una Cocteau Debe Debe Shirohige No Cortó Como Tal A Yosu O sea Yo Creo Que Va Por Ahí A Ver Pero De Si No Logro Saber Que Es No Creo Que Ser Capaz De Derrotarlo Entonces Indica Esto Que La La Fisonomía De King Como Tal No Es De Ser Humano O sea Quizá Un Cyborg Un Material Hecho O sea Tiene Aleaciones De Un Material O Algo Similar Ataque Tiene Una Intención Chunfi Pussy Si 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 O sea Pero Vaya Indica Quizá Que Tiene Un Material Distinto Un Material Que Un Material Dentro Del Cuerpo Como Tal No Se No Se Está Curioso O sea Que Te Indique Obviamente Fue Modificado Que Este Esta Cosa Esta Ridiculez No No Es Una Facultad De Teranodon Bueno Es Que No Se Ya Ya Con No Se No Se Si Si Era Tan Dura Que Un Dinosaurio Es Que Un Dinosaurio La Puede Dañar Bueno Pero Es Que Es Cocto O sea Cocto Estamos Hablando Que Es Ahora Imagínense La Yuru De Mihawk La Yuru De Mihawk Es Una Suprema Exponencializada Cocto Debe Ser Una Brutalidad La Espada De Mi Por Dios Por Eso Pero Es Que Enma 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 O Cualquiera De Segunda Generación Cocto Se Vuelve Suprema Digamos Que Sube Un Rango Se Vuelve Más Poderoso Ahora Imagínate La Yuru Que Es Suprema De Las De Las Doce Pero Todavía Cocto O sea Debe Ser Ridículo Eso O sea Ridícula La Espada De Mi Debe Ser Algo Impresionante Dice Zoro Ese sonido Significa Ese sonido Que significa Onomatopeya De fluir Energía Como Ese es Es Un Shamisen Como 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Como O sea A ver Explíquenme esto Entonces A ver Solo está Si de repente Ese sonido Significa un Shamisen O sea Ding 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 Y una O sea Le succiona O sea Así Literal O sea Así O sea Ding 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 O sea Poder Así Por Dios O sea Me dicen Enma No es Enma Es una Espada Que Solamente Un Por Dios Perrea Enma Enma Quiere Perrear O sea Por Dios Enma No es Una Espada Mágica Está Perreando Casi Casi O sea Quiere Perrear Enma Donde está La Violencia Enma Escucha Mami Que tú Sabes Aquí Llegó Tu Tiburón Y Se pone A Perrear Enma Por Dios Se pone A Perrear La Gente Dice Es Que Enma No Hace Nada Por Ella Misma No Hace Nada Enma Si no Fuera Por Zoro No No Hace Nada No Hace Nada Enma Enma No Hace Nada Se pone A Perrear Enma Mami Que tú Sares Y Enma Se pone A Perrear Por Dios Por Dios A Perrear No Enma No Hace Nada Enma Es Solamente Una Espada Sin El Es Espadachín No Vale Nada Perreando 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 Por Dios Por Dios Por Dios O sea Espero que ya Por favor Entiendan Que el vice Es Enma O sea Poder Pico Impresionante A ver Y la seriedad Se va al carajo Que dolor Y se va La seriedad Al carajo Al carajo Ya no puedo Estar En O sea Me veo Ahí Pate Como puedo Estar Enojado Así Que dolor Que dolor Poder Magico Especial En En Maestad A ver Vamos a Seguir Ciertamente Vamos a Seguir Vamos a Seguir Me cortaron La violencia Con Esa Dentro Del castillo Dentro Ahí ya había Brocho Dentro Del castillo Salón Del tesoro Está sonando Un chamisén Eso es Eso es Imposible Alguien Está tocando Algo En Medio De la Batalla Viene El Cuarto De Al Lado Vi Ahí Vi Ahí Vi Ahí El Peinado Hola Mi Amor ¿Me Mandas Un Beso? Primero Dicen Que Emma No Le Da Poder A Zoro Ahora Están Diciendo Que Emma Le Está Quitando Poder A Zoro No Me Dicas Que Le Está Quitando Poder Pobrecito Pobrecito Poder Mágico Poder Impresionante Gracias Por Los Bits Bien Será Quizás Algún Enemigo Que No Lo Creo Un Amigo Ko Ko Murasaki Cierto Me Te iba A Dicir Hiyori Pero Cierto Él Lo Conoce Como Él Ya Sabe Que Es Hiyori No No La Sabe Escapate Conmigo Esta No 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 Vayan A Poner Esa Canción Porque Emma Se Pone A Perrear Así Como Por Dios Como Murasaki Estoy En El Masayao Estoy Soñando Estoy En El Masayao Es Que Acaso Utilice El Juego De Palabras Decir No Ha Pasado Un Solo Día En Que No Deje De Pensar En Ti Desde Aquella Vez Ode Utiliza Un Juego De Palabras Para Decir Un Solo Día Pues Suena Igual A Hiyori Oh No Ha Pasado Un Solo Día Oh Que Interesante Ay Se Ve Rara Eh Se Ve Rara Así De Manera Subita Se Ve Se Ve Como Que Rara No Se Los Ojos Eran Como Que Más Caídos No Se No Se Ve Tan Kawaii Estoy Aquí Contigo Mi Señor Como Siempre De Are En Su Moletilla Que Usaban Las Damas De Sociedad En 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 Edo Es El Equivicante De Gozaru Que Usan Los Hombres Estoy Aquí Para Quedarme A Su Lado Una Escena De Ensueño Si Esto Es Un Sueño Por Favor Que Nadie Se Atreva A Despertarme Esta frase La Dijo El Señor Miyagi Debe Ser Seguramente Japones O Algo Así Porque La Dice También El Señor Miyagi El Señor Miyagi En alguna De En alguna De Las De Las De Las Películas De De Karate Oh Ya Hay Coloreados De Wooden Este Coloreado Está Épico Épico El Tatsumaki Dante Mi amor Con este Capítulo Podemos Confirmar Que Kuro I He Marko King Kaido Y Big Mom Y Que King Kurohige Sobre Marco Sobre King Sobre Kaido Sobre Kaido El Más Debil Que Dolor Que Dolor Que Así Se Ve Épico Este Como Que Greish Mira Nada Más Épica Es Como La Del Ministores Abolución De Los Oka Shichibukai Mira Nada Más Ainsama Impresionante Impresionante Yo creo que este capítulo da mucho de que hablar Mucho de que hablar Que dolor Yo pensé que iba a ser capítulo de Sanji Así Ya Ya todo estaba previsto Zoro se ve maltratado De alguna manera Esto prevé que Zoro va a llegar nuevamente A A su A su límite Máximo De alguna manera Comparado con el anterior Sí 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 Pero es que este Este de alguna manera Da Da mucho para debatir Da mucho para debatir Realmente Hay muchas cosas Que se pueden Que se pueden Para mí Zoro pierde La concentración Por el chamisem Y Enma sale de control Porque Porque No creo que la espada Tenga oído Se le sale de control Nada más por eso ¿Qué sonido es esto? Enma 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 Pero gran capítulo Espero que A los que están aquí En YouTube Les agradezco por acompañarme Este Ciertamente Un capítulo Que da muchas cosas Para hablar Me encanta La espada Que perrea Que dicen Que no está viva Y que no Pero perrea Perrea La espada La maldita espada Perrea Por Dios O sea que Ding 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 Power up Impresionante Bueno Así estamos En estos momentos Mucho que discutir Espero Espero que les haya gustado La reacción Creo que fue una reacción Larga Muchos Muchos diálogos O no sé O me quedé discutiendo Muchas cosas Pero bueno Gran capítulo El CP es vende humo Hay muchas cosas De que hablar Lo espero en el stream En la noche Espero que les haya gustado Mi reacción Y nos vemos Nos vemos en la próxima A los de Twitch Me queda un ratito más